Tour Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición de Tour Mundial Donde veremos el primer triunfo de Figuiretti en Estados Unidos La nueva doblona de Héctor Berríos en Santanita La tercera etapa del carnaval de verano en Meidán Dos chilenos en la serie Pegasus Clásico, Camino a la Red de Kentucky Los clásicos en Chile Con el derby en un par de semanas más Y mucho más aquí en Tour Mundial Bienvenidos Tour Mundial es una presentación de Domingo 5 de febrero El derby 2023 El máximo desafío 2.400 metros Grupo 1 Y se da la alargada al derby Atención Show en vivo de Américo A las 18 horas Entrada liberada hasta las 14 horas Entrada general 3.000 pesos desde las 14 horas Estacionamiento 6.000 pesos Más informaciones en Sporting.cl Arás Carioca Criando campeones para Chile y el mundo Desde 1992 Para orgullo de la épica chilena O'Connor entre los 12 competidores De la Pegasus World Cup Invitational Por 3 millones de dólares este sábado En Gulfstream Park En Monterrico, Perú Insuperable Morena invicta en sus dos presentaciones En Chile La Popular Segundo triunfo consecutivo Dos veces segunda Una vez tercera Y dos veces cuarta En sus siete actuaciones Y Alba María Consigue su tercera ganancia Arás Carioca Criando campeones para Chile y el mundo Desde 1992 Arás Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Alcanzamos tripleta clásica con Classic Woman Invicta en seis presentaciones Clásico María Fumata 1.600 metros por seis cuerpos Dulce Encanto Segundo trébol de plata Por dos cuerpos En el premio Eugenia Su sexto clásico En siete actuaciones clásicas Mar Triste En su tercera actuación clásica Triunfo en el premio Lautaro Moya En 1.300 metros Arás Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Arás Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Figurete alcanza como la primera victoria En Delta Town 1.300 metros por tres cuerpos Graceful Kitchen Primer triunfo por cuatro cuerpos En 1.200 metros Kitralco Segunda victoria por cinco cuerpos Y cuarto en condicional para ganadores Tres veces segundo Y un tercero en sus seis presentaciones Cian se impone por tres cuerpos Y tres cuartos En su sexto éxito Arás Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Arás Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nueva tripleta ganadora con hijos de Granddaddy Teófila Ganadora en su debut a los dos años Por cinco cuerpos y medio en 1.200 metros Remember Daddy Séptima victoria por cuatro cuerpos y cuarto En hándicap de alto índice en 1.600 metros Gran Pepe En su tercer triunfo por un cuerpo y medio Arás Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Arás Paso Nevado Crianza de excelencia Como en años anteriores Iniciamos la temporada 2023 Con victorias de nuestros productos De dos años hijos de Practical Joke Guairaba Clásico el debut Potrancas Marcando el 1-2 con Richie Encañado Auspicioso debut Vanquerita Por cuatro cuerpos en su estreno Morricone y Viejo Lobo Debutaron primero y segundo en 1.200 metros Y entre los productos de tres años También hijos de nuestro padrillo líder Practical Joke Nueva ganadora clásica Guaruba Clásico Tizna Su tercer triunfo en solo seis actuaciones Gana Guaruba por fuera Y Faraón en su primer éxito Arás Paso Nevado Crianza de excelencia Fernando Sañertu Rosas y compañía Hace llegar a todos sus clientes Los más fervientes deseos Por un 2023 lleno de éxitos Con sus productos adquiridos Y los invita a soñar En grande pensando en los clásicos De la temporada que se avecina Un abrazo a todos Fernando Sañertu Rosas y compañía Una empresa con más de 30 años En la comercialización Delfina Sangre de Carrera Su primer triunfo conquistó Figuiretti Con los colores de su criador Anasmatiarca En Delta Downs Ganó por tres cuerpos Antes en cinco actuaciones Anota dos terceros Y un cuarto Lo entrena Amador Sánchez Figuiretti On the outside Making it three across With Matt's Fire and Ice And Life is a Banquet And now dropping back His life is a Banquet As Figuiretti on the outside Is now duking it out With Matt's Fire and Ice To happen It's Figuiretti And Vicente Del Cid Heading for home They're up by two lengths Matt's Fire and Ice Plugging away But giving up second here To Cameo Dancer But nobody's gonna get to Figuiretti A very sharp local debut Tonight a win in race eight Second went to Cameo Dancer El viernes en Santanita Héctor de Río Montó en tres carreras Ganó dos Una con Chao Chori El número siete Rojo con negro Here's finally here Coming through quickly along the inside To tackle Maven In the early stages Ted Berist in the bold In that group Along with winding And the early trailer Is fully loaded Maven widest of all And finally here Head in head Chaos Theory Is chasing nicely now And here comes Chaos Theory Set down And blowing on by Chaos Theory Takes command And pulls clear Under Hector Berrios To win convincingly As the favorite Finally here Came up three lengths Luego Pasándolo por los palos Con el número uno Sautenkin En mil seiscientos metros Completó su doble They're off Niles Channel Began smoothly Larry's Legend Moves up inside of him To take the lead And East Rand Has good speed too Southern King At the rail Is up close Big buzz Is only four lengths Off the early tempo And overdue Galloping along Galloping along By himself At the back of the field Larry's Legend Will set the pace With East Rand Clearly second Into the first turn Southern King Hugs the rail Now moves up To take second It's another two and a half Back to Niles Channel Who's now five lengths Off the lead Big buzz inside of him And overdue Has eight to make up Overdue Coming with a menacing Bit on the outside Under very confident Handling too As Southern King Slips through And gets the jump Southern King Opens up three Overdue moves clearly Into second Southern King Overdue Southern King A length and a half Overdue Can't get him It's Southern King Another for Berrios Winning by a length and a half La estadística Por carreras ganadas En Santanita En lo que va este año Tiene a Juan Hernández Con 19 victorias Edwin Maldonado Ocho Lanfranco De Tori También con ocho John Velasquez Siete Mike Smith Siete Y Héctor Berrio Cinco Con Flavian Pratt Que las corre todas Y Héctor Berrio Corre la mitad De lo que corre Flavian Pratt Y por clásicos ganados Fíjense ustedes Juan Hernández Seis Héctor Berrio Con Humberto Rispoli El italiano Dos También Kazushi Kimura Un japonés Que ejerce En Canadá Y John Velasquez Con dos Mientras que Lanfranco De Tori Y Mike Smith Tienen uno Notables Performances De Héctor Berrio Entonces En Santa Anita Clásicos en Chile Partimos con la Copa El Mercurio Un clásico listado Handicap libre 1600 metros Que se disputó En Viña del Mar Y aquí Chucho Luis Un 4 años Hijo de Bagdadi Criado en Santa Isabel De Stur Los Leones Jiménez Urenda Con Gonzalo Yoa Se impuso En su segundo clásico Dentro de 5 victorias Este caballo El primer clásico Había sido el criador De fina sangre De carrera Doctor Manuel Valenzuela Precisamente En enero Del 2022 Clásico Bellboy En el Hipódromo Chile Peso de reglamento 1500 metros Se lució Tiberio Graco Ya un 6 años Hijo de Shangai Bobby Criado en San Patricio Estuvo en Maitenal Alejandro Aguado En la Preparación Y Joaquín Herrera En su jinete 43 veces corrió 14 ganó Y 11 son clásicos Superando los 100 millones De pesos en premios Un clásico el 2020 Cinco clásicos el 2021 Uno de Grupo 2 Es más importante Y cuatro clásicos el 2022 Y este es su primer clásico De la presente temporada Tiberio Graco mantiene la delantera Un cuerpo Gana Tiberio Graco A curso de Yeti Clásico María Fumata Club Ípico Santiago 1600 metros Para yegua de 3 años Y más Sexta victoria Invicta Clásico 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 Woman Hija de Luquina Laki Criada y propiedad De Don Alberto Que entrena Julio Orellana Y que condujo Angelo Rivera Notable la campaña De esta yegua Que también En esta carrera El Ara Marca el 1-2-3 Con Ivarí Y Dulce Agua A los 3 años Debutó El 31 de enero El 2022 Después de un Handicap 1300 en septiembre Reaparición en septiembre El clásico Portapié en octubre La Bride del Cab El 25 de noviembre El Verwot En el 23 de diciembre Y ahora El María Fumata Clásico Tizna En el Hipódromo Chile Botanque 3 años En 1400 metros Notable Estuvo aquí Guaruba Una práctica Joe Criada en Paso Nevado En el Sur Vendaval Entrenada por Carlos Urbina Y con Benjamín Sancho Pillo en la misma meta Para anotar su primer clásico Es hermana de Lanzaroti Y su madre Corrió una vez Pero es propia hermana Del campeón Y el campeón Guaruba Alcanzando Casi iguales Gana Guaruba Por fuera Eugenia En el Hipódromo Chile Llego a 3 años y más Mil metros Dulce Encanto 4 años Hija de Siquen de Tía Criada en Don Alberto Don Mario Juan Pablo Baeza Oscar Ulloa Es decir El mismo equipo En este octavo triunfo Sexto clásico Para una yegua excepcional En velocidad Obtuvo trébol de plata En septiembre En noviembre 3 clásicos Y nuevo trébol de plata Con esta carrera Entre diciembre y enero Es hermana de Don Fanucci Que ha ganado 13 carreras Con 11 clásicos Entre ellos La Copa de Oro María Luisa Solari Falabella Filibustero Y Podromo Chile 1200 metros Peso reglamento Black Knight Reapareció este 5 años Hijo de Constitution Criado en Don Alberto La mitad le pertenece Estud Curepto Claudio Bernal Daniel Alvarado 23 veces corrió 9 ganó 6 son clásicos 13 el 2021 2 el año pasado El último el 12 de mayo Y de esa vez Y de esa vez Y de esa vez que no ganaba Le gustaron muy bien En el club Y con Handicap libre 1300 metros Por pista de arena Marc Triste Se matriculó Como ganador clásico Este 5 años Hijo de Star Search Criado en Don Alberto Estud Mejor Imposible Gonzalo Vega Subpreparador Joaquín Herrera Elz Kinefe 73 veces corrió 8 ganó Y este es su primer clásico Y además Logró salir de perdedores En su carrera número 22 En Augusto del 2021 Y corría por tercera vez en clásico Clásico diario El Crack Chile En el Sporting Handicap de 1200 metros En arena Absherón 6 años Hijo de White Cat Spirit Criado en Sumaya Preparador y propietario Braulio Gómez Con el jinete Patricio Galaz Anota su primer clásico En 22 triunfos Pero ha corrido 141 veces Y entrega en los premios Jaime Cortés Y Francisco Pulgar Los responsables de ese medio Y ya que hablábamos De este clásico en el Sporting Digamos que el domingo 5 de febrero Se disputa el dergi Grupo 1 En 2400 metros Pasto 103.950.000 pesos en premios Que son como 130.000 dólares De los cuales 96.000 Al ganador Y por orden de los ganadores De Grupo 1 2 y 3 Y listados Y figuraciones clásicas Como estipula Su ingreso a correr Tenemos que Los candidatos son Fortino Con Pablo Baeza En la preparación Y Oscar Ulloa En su conducción Juan Pablo Baeza Llevará 7 bubilos Mi elegido Baeza Con Luis Torres Mamarilli Baeza Joaquín Herrera Sos Genia Entrenado Julio Orellana Con Angelo Rivera Chromium Wilfeo Mancilla Kevin Espina Germánicus Jimeno Urenda Carlos Ortega Netina Juan Pablo Baeza Gonzalo Ulloa Kraken Juan Cabieres Rafael Cisterna Luca Juan Pablo Baeza Jorge González Guapo Juan Pablo Baeza Jorge Guajardo Irish Boy Carlos Revy Hugo Ochoa Exhautin Juan Pablo Baeza Carlos López De muy buena actuación En el hipódromo Y el sábado Ganó 4 Ramsés Jimeno Urenda Con Alberto Vázquez Pintamos el cielo Luis Salinas Felipe Enríquez Reyes Cosés Juan Pablo Rodríguez Y Bernardo León Ani Gabriel Reyes Iriarte Y Bradivir Quintero Quedan como suplente Porque solamente pueden correr 16 Carita de Whisky Entrenado por Guilfeo Mancilla Y que conduciría Tomás 6 Y Bichito Entrenado por Hernán Ulloa Y que conduciría Daniel Alvarado En la tercera jornada Del carnaval de Dubái Se disputó Las 1000 guineas Listada a 1600 metros Con el triunfo de Mimi Kakuchi La número 5 De blanco Siempre segunda Y se les va En tierra derecha Ha corrido solo En Meidán Cuarta Cuarta y primera En la Quineas Tire El 23 de diciembre Y de 3 años Este clásico Que la prepara Para las Oax Ha ganado 122 mil dólares Y costó 150 mil De un año Y después 250 mil De dos años En Estados Unidos Mimikakuchi Es hija de Sitios Light Un tremendo caballo Que ganó La Pegasus World Cup La Breeder Cup Dirt Primera generación Cuatro ganadores clásicos Y esta ganadora Es hermana De Moment Is Right Y La Audition Ganadores clásicos Mientras que su madre Right Is Moment Ganó La Distance Handicap Grupo 2 Y el Bet O Rose Está ahí También Grupo 2 En Estados Unidos Es lo mejor De su pedigree Luego vino El Seville Mile Grupo 2 Donde se impone Master of the Seas El número 6 Azul entero Otros también son azules Pero cambian la gorra Siempre por dentro Este ganador Ganador clásico En Newmarket Y que en 2021 Llegó segundo En el Maidan Classic En ese hipódromo El año pasado Corrió una sola vez Y ganó un clásico En abril En Newmarket Diez meses después Vuelve a Dubai Para ganar este grupo 2 Campaña de 10 carreras Con 5 victorias Y 400 mil dólares En pie Length and a half Away to Land of Legends At the Blackcap Who's won from last Leaving Shalia At the back of the field Only racing about Seven lanes adrift As they commence At the corner of the track With 1000 metres Left to run Modern News Shows the way Going a good clip But only got it By half a length Second place Is Desert Fire Then we go a length And a half away To Laser Show In a better rhythm May have cost himself Quite a bit And he's three deep At that Then Master of the Seas The all blue colors On the heels of the leader Towards the far side Land of Legends Let's down Shalia from the back Of the field Trying to work Into the race I am Superman And Erzun Jan Are towards the outside But Master of the Seas Set sail for home On the outside Shalia And I am Superman Trying to make a race Of it Master of the Seas In front by a length And a half Shalia nagging away But Master of the Seas Kept Shalia at bay Third goes the way Of I am Superman Big running Es hijo de Dubawi Extraordinario Campeón dos años Campeón tres años 250 ganadores clásicos Ya que más se puede hablar De Dubawi Y este ganador Es el mano de Forza Orlora Que ganó la Soax En Dubai Y es madre de Cascadian Grupo 1 Y más de 4 millones De dólares en premio Y de Har Bahar También ganadora De Grupo 1 Pero en Canadá Turc Mundial Es una presentación de Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Fernando Sañartur Rosas Y compañía Una empresa Con más de 30 años En la comercialización Del caballo fina sangre De carrera Este fin de semana Tenemos la Begazo World Cup Invitation Grupo 1 1800 metros Por 3 millones De dólares En Gulfring Park Este sábado Orden de salida Y probables dividendos Donde participan El chileno O'Connor Son los siguientes Proxys Un hijo de Tapit Luego Simplification Add in with Biden También White Aparrio Ganador de Florida Derby Difunded Art Collector Esquipitum de Locking Get Her Number Gatsumarai Silver Knife Que este es doble Ganador de Grupo 1 Y está favorito Estileto Boy Y O'Connor Un hijo de Bowman Que paga 10 a 1 Suplentes Estos dos caballos Que estamos viendo En la pantalla Y otro chileno Y participa En la Pegasus World Cup TARF 1800 metros Por un pasto Por un millón de dólares Ahí está Huit Que es un Practical Joe Después Good Governance A Stone Hurricane Dream Que viene de Francia One More Lady Space Pier Speaking Scout Hood Star The Great Invader Ivar El brasileño Que es favorito 5 a 2 Y Master Peace Un chileno Hijo de Master Kassman También 10 a 1 Y 12 City Man Suplentes También King House Y Steed 1 En Estados Unidos En Fire Grounds Se disputó El Louisiana State Grupo 3 Donde tuvo como puntero A Forza de Oro El defensor de Don Alberto El número 7 Que cae dando lucha Hasta el final Y donde gana Happy American El número 5 Azul Sexto en tierra derecha Estancando por fuera Se impone por pescuezo Y pescuezo Acordió 16 veces Ganó 5 Con 437 mil dólares En premio Y costó 385 mil De un año En 2019 Now in 4th Chess Chief Broke real sharp Now settled in 5th While racing a length In front of Happy American And the Royal Blue And the grey Intrepid Heart Is dropped back To last At the 6 and a half Forza de Oro Dictates the grade 3 Forza de Oro In front of Zozo And Run Classic The opening quarter Covered in 25.08 seconds Forza de Oro Allowed to dictate terms It's Forza de Oro Doing this easily out in front Of Run Classic And Zozo They're a joint second Mr. Wireless Is running a clear fourth Chess Chief Together with Happy American Intrepid Heart Trails 3 quarters in 1 minute 15 0.09 seconds It's still Forza de Oro Here's Mr. Wireless Run Classic At the rails Zozo Happy American Charging hard On the outside 1 for long to go A thriller Happy American Mr. Wireless They battle Forza de Oro Is right there too Not going down Without a fight It's Happy American For James Graham Happy American Beats Mr. Wireless Forza de Oro Run Happy Su padre Ganó 7 de 10 Carreras que disputó Entre ellos La Breeder Cup Spring Fue campeón Sprinter Tiene 4 generaciones 11 ganadores clásicos Y es hermano De un ganador De Grupo 2 Y que también Llegó segunda En la América Oat Y tercera En el del Mar Oat Y en camino Al derriere de Kentucky El Lecombe Testei Globo 3 Otorgó 20 puntos A instant coffee Número 7 de negro Último Hasta entrar A los dos años De año pasado Ganó Entre 10 Más de la Tora Fue cuarto En Número 1 En Quimla Y fue ganó El Jockey Club En Toto Y ahora reaparece A los tres años Ganando este clásico Enferno 7 furlongos Dennington A ground Saving Fourth Jerez Librarian Two fills Five lengths Off this Leader It's still Echo again With inside Four furlongs To run The trailer Is instant coffee The pace starts To percolate They turn For home Three quarters In one minute Twelve Point zero Two seconds It's two fills Instant coffee Charging hard On the outside Echo again Leadbutt Is dropped back They come down To this final Fairgrounds Furlong And here's Instant coffee Who's been Lifted to the lead By Luis Saez From two fills Second toward the inside They're close to home It's instant coffee Instant coffee Wins the Lecombe Stakes by three Two fills With second Confidence game Third And down Bert Doro Su padre Y su hijo De Medaglia Doro Ganó dos Grupo 1 A los dos años Y Grupo 2 A los tres años Primera generación Seis ganadores clásicos La madre ganó Dos carreras Tercera en clásico Y es hermana De Notka Sound Que ganó Grupo 3 En Australia Recordando Una gran campeona Como era Silver Bullet Day Se corrió Este clásico En Fireground Donde gana De Alice Luke La número 4 Azul Siempre segunda Pasa en plena curva La funadura Lucha en tierra derecha Un cerradísimo final Ha corrido cinco veces Ganó dos Un segundo Y un tercero 150.000 dólares Ganados Y costó 60.000 De Un año Y después A los dos años Ha sido Una yoga Bastante consistente Por ejemplo Fue tercera Séptima Primera Y segunda El 26 de diciembre Y ahora suma Un punto clásico Para el Kentucky Oa 24.37 Leads Seconds They have just over Five four longs To run Hey you never know Leads the way In the silver bullet day Hey you never know Trek by the Alice look For Ron Giroux And the favorite Philly Chop Chop Red with the yellow Diamond belt Running a wide third They have a half mile To run Looking to game Between horses Amber Cascade Cotton Candy Annie with the rail Both for Brad Cox As they come past The quarter pole Three quarters In one minute 12.51 seconds It's the Alice look And Chop 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 is just in front Chop Chop And the Alice look Chop Chop The Alice look And these two Have raced away From hey you never know Then Forrest Chimes It's the Alice look Who's dug her heels in For Luis Saez The Alice look Repels Chop Chop To win The silver bullet day Stakes The Alice look Over Chop Chop Ten likes away Hey you love Es hija de Conex Que ganó seis carreras En ocho actuaciones Entre ellos La Cigar Mile Grupo 1 Y el Pennsylvania Derby Grupo 2 Tiene también Su primera generación En las pistas Con cuatro ganadores clásicos Y uno de grupo 1 La madre Ganó A los dos años Y es hija de Over the H Ganadora clásica Las carreras en pasto Casi siempre Son en largo Y el Astra Steak En Santa Anita Para yegua de cuatro años Y más Fue en 2.400 metros Donde Australia Mía La comilla chilena De Don Alberto Número 5 De gran campaña En nuestro país Y que debutaba Con Lan Franco De Tori Fue favorita Corrió siempre Segunda Cuando estaba Por dominar La atacan En la curva Se resiste Pero de atrás Surge la irlandesa Duvet Dei La número 4 Siempre penúltima Para anotar Esta yegua Su primer clásico Y dejar su tercer triunfo Desde que llegó Desde Irlanda Con dos segundos lugares Barrester's ride Duvet Dei And Warren's Candy Su padre fue el campeón Esprint en Australia Ganó dos grupos uno Allá Y también dos grupos uno En Inglaterra Nueve generaciones Veinticinco ganadores clásicos La madre corrió dos veces Pero su abuela Es hermana de Tuscan Imenin Que ganó El Gaming State Grupo 1 Y cinco clásicos De Grupo 2 En Estados Unidos Agradeciendo una vez más Sus visitas Y comentarios Los invitamos A que nos sigan Por Youtube Instagram Facebook Jornado Turfe Sello de Raza Turf en las Cidades A todo galope Turfa o vivo Y por news.com.br El informativo Íbico.net Hasta la próxima semana Turf Mundial Es una presentación de Domingo 5 de febrero El Derby 2023 El máximo desafío Dos mil cuatrocientos metros Grupo 1 Y se da la largada Al Derby Atención Show en vivo de Américo A las dieciocho horas Entrada liberada Hasta las catorce horas Entrada general Tres mil pesos Desde las catorce horas Estacionamiento 6 mil pesos Más informaciones En Sporting.cl Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Para orgullo De la épica chilena O'Connor Entre los doce competidores De la Pegasus World Cup Invitational Por tres millones de dólares Este sábado En Gulfstream Park En Monterrico Perú Insuperable Morena Invicta En sus dos presentaciones En Chile La Popular Segundo triunfo consecutivo Dos veces segunda Una vez tercera Y dos veces cuarta En sus siete actuaciones Y Alba María Consigue su tercera ganancia Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Alcanzamos Completa clásica Con Classic Woman Invicta En seis presentaciones Clásico María Fumata 1600 metros Por seis cuerpos Dulce Encanto Segundo trébol de plata Por dos cuerpos En el premio Eugenia Su sexto clásico En siete actuaciones clásicas Mar Triste En su tercera actuación clásica Triunfo en el premio La Octaromoya En 1300 metros Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Matriarca Crianza Al más puro estilo Norteamericano Figurete alcanza Como la primera victoria En Delta Down 1300 metros Por tres cuerpos Graceful Kitchen Primer triunfo Por cuatro cuerpos En 1200 metros Kitralco Segunda victoria Por cinco cuerpos Y cuarto En condicional Para ganadores Tres veces segundo Y un tercero En sus seis presentaciones Cian Se impone Por tres cuerpos Y tres cuartos En su sexto éxito Aras Matriarca Aras Matriarca Crianza Al más puro estilo Norteamericano Aras Mosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nueva tripleta ganadora Con hijos De Grandaddy Teófila Ganadora en su debut A los dos años Por cinco cuerpos Y medio En 1200 metros Remember Daddy Séptima victoria Cuatro cuerpos Y cuarto En hándicap De alto índice En 1600 metros Gran Pepe En su tercer triunfo Por un cuerpo y medio Aras Mosito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Como en años anteriores Iniciamos la temporada 2023 Con victorias De nuestros productos De dos años Hijos de Practical Joke Guairaba Clásico el debut Potrancas Marcando el un dos Con Richie Encañado Auspicioso debut Vanquerita Por cuatro cuerpos En su estreno Morricone y Viejo Lobo Debutaron primero y segundo En 1200 metros Y entre los productos De tres años También hijos De nuestro padrillo Líder Practical Joke Nueva ganadora clásica Guaruba Clásico Tizna Su tercer triunfo En solo seis actuaciones Y Faraón En su primer éxito Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Fernando Sañar Tu Rosas Y compañía Hace llegar A todos sus clientes Los más fervientes deseos Por un 2023 Llenos de éxitos Con sus productos Adquiridos Y los invita A soñar En grande Pensando En los clásicos De la temporada Que se avecina Un abrazo A todos Fernando Sañar Tu Rosas Y compañía Una empresa Con más de 30 años En la comercialización Delfina Sangre De Carrera Delfina 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 ¡Gracias!